Hola, muy buenas. Soy Miguel Rivera, autor de Sistemas Binarios. Sistemas Binarios es mi primer libro. Es una colección de poemas y relatos que publicó Aguilar en su colección Verso y Cuento el 20 de febrero. Se hizo una presentación en Sevilla y todas las que venían detrás programadas se cancelaron cuando se declaró el estado de alarma. En Sistemas Binarios, en la temática del libro gira alrededor de la dualidad que suponen las relaciones. Esas relaciones a veces pueden ser de amor, de pareja, en la que pues la ausencia, el enamoramiento, el deseo, el desamor son caras del mismo poliedro y esa relación, ese binomio, digamos, también se puede establecer con uno mismo cuando hay un desdoblamiento de la voz propia en una especie de búsqueda del yo primigenio, en el sentido de tu existencia de alguna manera. Es una suerte de esos fismos auditoriosos.